Lo que queremos es entregar el presupuesto abajo a las escuelas, a las madres y padres de familia, que ellos decidan qué hacer con el presupuesto, la misma cantidad, pero que en efecto ellos puedan constatar que sí había clases en las tardes o se extendía el horario y que sí había alimentos para los niños en las escuelas, no sólo de manera declarativa, eso es todo. Entonces, si un maestro en efecto está dando clases más allá de los horarios, pues las madres y los padres de familia van a informarlo y se les va a compensar sin ningún problema. Pero esto es buscando que no haya, para decirlo suavemente, irregularidades y que sea la misma gente, las mismas madres, padres de familia, los que nos ayuden, porque estaba plagado de corrupción, como todas las dependencias.